Para hacerle una aclaración al Ministro Vergia, que ha dado una conferencia de prensa hace instantes en la sede del Gobierno Provincial, donde ha dicho que la obra del Colegio Mantovani es una obra financiada por el Estado Provincial. Voy a aclararle al Ministro que esta obra ha sido financiada en un 70% por el Gobierno Nacional y un 30% por el Gobierno Provincial, con lo cual arrogarse el derecho de que la obra ha sido construida con fondos del Gobierno Provincial es una falacia y de alguna manera ha tenido eco esto, él lo ha expresado hoy, pero hay una corriente que sobrevuela el Gobierno Nacional de cierta incomodidad con algunos gobernadores que se apropian como obras de sus gobiernos, obras financiadas por el Gobierno Nacional. Y en ese escenario, el viernes pasado y seguramente esta semana, a lo largo de la semana, el encargado de Vialidad Nacional del Distrito 18 concurrirá a Sespeña para dar precisiones técnicas. Y en este escenario de súbito interés del Gobierno Provincial por nuestra ciudad, quisiera imaginar que tiene algo que ver con acompañar una campaña política de una candidata local. Vemos con agrado, lo he dicho y no voy a dejar de decirlo nunca, veo con agrado el interés del Gobierno Provincial por llevar a cabo obras en Presidencia Roquesas Peña. Esperemos que ese interés se mantenga a lo largo del tiempo y que no sea un interés oportunista que viene simplemente, como digo, a reforzar chances de alguna candidata política.